Este segmento es presentado por X-Offices, su solución ejecutiva inteligente. Bienvenidos amigos a Agenda Global una vez más, es un placer estar con ustedes. Y caramba ha sido tan tan pero tan tumultuosa esta semana en América Latina que hemos visto el inicio del proceso del juicio político a Dilma Rousseff en Brasil. Hemos visto también manifestaciones seriamente además reprimidas por el gobierno venezolano, manifestaciones de la oposición en pro del revocatorio al presidente Maduro y que el CNE pues no da realmente lo que debe dar para que dar el pase, para que esto suceda. Hemos visto también que hay problemas en el proceso de paz en Colombia entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC. En fin, hay tantas cosas en América Latina que están pasando. Y pareciera que Chile es el país que está más tranquilo, que no está pasando mucho. Realmente Chile tiene la trayectoria o más bien la fama, no lo sabemos, que es un país no solamente tranquilo sino que económicamente está muy bien. Pero es eso cierto. Nos preguntamos. Casi nadie habla de Chile últimamente. Solamente vimos a la presidenta Michelle Bachelet apoyando, moderadamente, pero apoyando a su amiga Dilma Rousseff de Brasil. Ya ella había dado su apoyo en meses anteriores. Incluso hubo una visita de estado de Michelle Bachelet a Brasil. De modo que quisiéramos poner la lupa en Chile. ¿Es verdad que está tan bien? ¿Cómo está su situación política, económica, social y sus relaciones internacionales? Porque recordemos que hay un diferendo marítimo entre Chile y Bolivia. Bueno, supuestamente de Bolivia que quiere una salida al mar y se lo pide a Chile. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué va a pasar ahora con Chile en la nueva dinámica de las relaciones internacionales y la política latinoamericana en América Latina? ¿La señora Bachelet se va a quedar rezagada? ¿No va a decir nada? ¿O va a estar defendiendo a la izquierda latinoamericana que está muy golpeada en la región? Que está debilitada y que con el juicio de Dilma Rousseff va a estar debilitada aún más. Porque va a tener impacto este inicio de un nuevo gobierno, aunque sea provisional por 180 días. Me refiero al gobierno de Michel Temer en Brasil. Va a tener impacto en toda la región y por supuesto en Chile, en el Mercosur, en UNASUR. Y por supuesto en todo lo que es la Organización de Estados Americanos, la OEA. Pongámoslo, como les decía, la lupa en Chile. Y para eso tenemos un analista chileno. Un amigo muy especial de la casa, de esta casa del venezolano, Tegué. Y él es, y aquí lo tenemos con nosotros, aunque vamos a presentarlo formalmente en la pausa, después de la pausa publicitaria. Se llama Paul Sfeir y él nos va a hablar, porque está regresando de Chile, qué es lo que pasa en ese país. Ya venimos amigos, vamos a la pausa.